bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a 12 ruedas conducción doble doble de tripulación conducción en equipo que ya habéis visto este vídeo nada este no este es el bueno el de verdad el otro lo vamos a apartar a un lado porque había datos que no eran correctos muchas gracias a varios suscriptores que en los primeros comentarios me dejaron esa información y gracias a las personas que a posterior me la confirmaron así que venga vamos con lo que estaba mal y bueno y ya de paso el resto arrancamos bueno para empezar con el tema de la conducción en equipo pues tenemos tenemos que saber qué es eso verdad pues eso simplemente es poner a dos personas a trabajar en el camión a conducir el camión una detrás de otra una detrás de otra primero conduce uno luego el otro en fin para los que estáis en el de mí o pues esto es obvio para los que vais a empezar diréis a pero eso existe si existe si tenéis que saber que esto mide cuatro metros cuadrados dos por dos como se me dan las mates y aquí debe convivir pues dos personas pero en muchas ocasiones son totalmente desconocidos que al final se entabla amistad y al final bueno al final no en muchos de los casos se llegan hasta palos por lo menos es la información que yo tengo tenéis que saber que para la realización de este vídeo pregunté a 18 personas de conducción en equipo de distintas compañías las compañías que pregunté fueron de frigoríficos porque son las que veía que iban con dos de tripulación y todos han coincidido en todo en todo han sido sinceros y han coincidido en muchas de las cosas que les he preguntado y que veréis a continuación en el vídeo más cositas tenemos que saber también y tener en cuenta que la doble conducción se hace con las tarjetas puestas en el tacógrafo ambas tarjetas deben ir ahí de igual forma digo que aunque no vayas a conducir tu tarjeta también tiene que estar metida en el tacógrafo para aquella pregunta que oye y si yo no soy de la empresa y me van a llevar en el camión tengo que poner la tarjeta sí que lo sepas si tienes una autorización de la empresa a montar en su camión tú puedes ir con otro conductor aunque no seas de la empresa repito tienes que tener una autorización de la empresa y si eres poseedor de carnet profesionales el c o el c más e por ejemplo si estamos hablando de camiones debes introducir la tarjeta en su tacógrafo debe ser así esto ya queda listo seguimos seguimos porque esto que estáis viendo es un vídeo que he hecho a posteriori que me ha acordado yo vamos seguimos con el vídeo quienes realizan este tipo de trabajo porque este tipo de trabajo es la esclavitud pura y dura pues este tipo de trabajo lo realizan normalmente personas de sudamérica personas de países terceros personas que bueno pues que vienen de otros países y que la necesidad les aprieta está claro encuentran este trabajo y lo realizan ok todos tenemos derecho a llevar un plato de comida a casa más cosas la pequeña mafia que hay dentro de eso sí porque hay mafia y esto también me lo han confirmado las personas a las que pregunté se discrimina entre el conductor 1 y conductor 2 o primero y segundo el problema del primero y el segundo es que al segundo digamos que es un poco más despectivo no normalmente digo normalmente el segundo tiene menos experiencia lo cual le perjudica económicamente sobre todo y luego pues yo creo que le perjudica a la hora de buscar trabajo estado de segundo y las empresas parece que el segundo parece que no hace nada no no el segundo conductor trabaja tanto como el primero pero está un poco discriminado porque repito suele tener menos experiencia y ahí se aprovechan las empresas lo primero para pagar menos no es que yo te voy a dar experiencia y tal se van a aprovechar ahí y luego también se va a aprovechar el conductor 1 si lo siento y esto me lo han dicho incluso las personas que he entrevistado bueno que entrevistado no que he preguntado si el conductor 1 en muchas ocasiones no voy a decir en todo no vamos a generalizar o sea o especificar pero bueno en muchas ocasiones el conductor 1 esto depende de la empresa se lleva parte del kilometraje del conductor 2 porque le está enseñando qué pasa con eso pues que obviamente si yo que soy el conductor 1 pues tengo un extra gracias al trabajo que va que hace mi compañero pues voy a aguantar a mi compañero el máximo tiempo posible a mi lado como segundo verdad que es esto de aguantar y repito esto es cierto esto es cierto pues significa que significa aguantar porque mira la empresa se nutre de segundos conductores porque ahí ahorran muchísimo dinero entonces que le interesa a la empresa tener muchos segundos conductores si es así la empresa preguntará al primer conductor oye cómo va este es bueno no es bueno se le el primer conductor pues claro está viendo peligrar esos ingresos extras que tiene por la parte del kilometraje que le quitan al conductor 2 porque es nuevo y claro alarga un poco la enseñanza en muchas ocasiones me ha comentado uno de ellos que ahora es primero me decía es que a mí no me dejaba ni ponerlo a muelle yo no he aprendido a ponerlo a muelle porque no me dejaba y yo le decía tal y no me dejaba y que no 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 ya tuve yo que ir a hablar con la empresa patatín patatán claro si yo te dejo ponerlo a muelle si yo te dejo que aprendas a mí se me acaba el chollo de tus kilómetros entonces voy a alargar ese periodo de aprendizaje todo lo que puede más y esta es la pequeña mafia que hay dentro sí 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 lo siento mucho sí y voy a decir una cosa que puede sonar yo que sé no sé cómo puede sonar a ver porque aquí hay mucha piel fina he dicho que normalmente esto lo hacen personas de otros países de la unión europea de terceros países del este o latinoamericanos pues qué pasa con esto qué y ojo también pasa con españoles los propios compatriotas engañan a los que van a ir de segundo para que estén de segundo es igual que si a mí un español me dice no no vente conmigo que tatata tratar me come la cabeza yo me pongo de segundo y luego me entero ahí dios mío que parte de mi kilometraje se lo está llevando el otro te llevan los demonios pues que lo sepáis vosotros los que estáis estáis sacando el carnet que sois de países terceros o que sois españoles y os han hablado muy bien de los frigoríficos normalmente repito estos van con frigoríficos hay muy poca lona que vaya en doble tripulación muy poco contenedor que vaya en doble tripulación normalmente esto es para la alimentación es normal así que tened cuidadito con esto y cuando entréis a trabajar negociar bien las cosas porque la excusa de que soy nuevo de que no tenéis experiencia bueno yo al final pienso algo mira el segundo conductor trabaja exactamente lo mismo que el primero conduce exactamente lo mismo lo mismo simplemente que le faltan horas de vuelo ya está pero lo hace por tanto no lo veo justo que cobre menos porque lo hace otra cosa es que ya bueno es que yo nada más conduzco cuatro horas y media pero leche está aquí sentado también porque tiene que cobrar menos verdad bueno acordado de todo esto que estoy diciendo que también lo dije en el vídeo en el anterior el que hice bueno bueno el que hice bueno el anterior que elimine acordado de esta pequeña mafia porque es real es real lo siento mucho es real así que bueno vamos ya con la profundización del tema no los detalles que hay de una conducción simple a una conducción doble y lo veis a flipar como lo he flipado yo con lo último que sé a la dirección contraria que se va sí señor adiós bueno vamos al lío venga vamos a ver lo pintorrojeado vamos a ver las diferencias y os explicaré dónde cometí el fallo que lo tengo también anotado no lo he borrado por supuesto las diferencias principales y ojo que no son ninguna tontería con la conducción en equipo una es un mata hombre de acuerdo eso es una es una aberración el que lo haya inventado era para haberlo matado tres veces bueno vamos a repasar un poquitín de nada un poquitín de nada el tema de las 24 horas esta que veis ahí de una conducción simple como como va el rollo de una conducción simple pues aquí lo estáis viendo voy a mover un poquito el teléfono ahí aquí lo estáis viendo bueno desde que abre jornada desde que abre jornada muy importante que esto ahora lo veremos con él con el tema de la doble conducción desde que abre jornada en una conducción simple tiene 24 horas y dentro de esas 24 horas tienes que tener tu conducción tus pausas otros trabajos si los hubiera disponibilidad si los hubiera y los descansos de 9 o de 11 horas es decir si yo abro a las 9 de la mañana tengo hasta las 9 de la mañana del día siguiente para tener todo esto y los descansos realizados fácil verdad pues nos vamos con la doble tripulación y ahora a mí es que cada vez que lo veo se me rompe el alma qué pasa con la doble tripulación bueno por la doble tripulación como estáis viendo ahí pues dice otra cosita verdad dice que desde que abre jornada desde que abre jornada vas a tener 30 horas antes teníamos aquí arriba teníamos 24 aquí vamos a tener 30 horas dentro de esas 30 horas tenemos que tener la conducción otros trabajos si los hubiera disponibilidad si las hubiera y pausas si las hubiera importante esto si las hubiera qué significa eso pues que la disponibilidad que tenemos para la conducción en equipo es de 21 horas aquí estáis viendo que he hecho una línea titi 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 que la habéis visto aquí también pero no he dicho nada vale aquí lo tenéis vale cuando llegan la fin de disponibilidad hay que cerrar la jornada es decir no se cierra la jornada a las 24 horas se cierra cuando se te acaba la disponibilidad y debes hacer el descanso por tanto aquí también la he puesto la rayita a ver que coloque bien el cuaderno que se me está listo lista la ché a ver o link venga que ojo me quedo sin mesa y mira que tengo una mesita bastante curiosa ahí venga ahí bueno qué significaba esto porque a las 21 horas tú ya tienes que cerrar jornada sí o sí y luego ya hacer el descanso bien el fallo donde donde está el fallo del anterior vídeo pues yo decía que aquí en la disponibilidad que le falta una vez por cierto le faltó una vez pero como escrito yo solucionó en la disponibilidad decía y lo tengo aquí tachadito que podía ser de 21 o de 18 horas falso no es así olvidaros de esto esta es la buena esta es la buena la disponibilidad va a ser siempre en conducción en equipo de 21 horas y qué va a suponer eso pues que siempre el descanso diario va a ser de 9 horas esto es lo que yo estaba dando mal en el otro vídeo que hice esta es la norma como descanso diario normal con la conducción en equipo como veis un verdadero despropósito es decir si ya aquí arriba a ver aquí arriba con 15 o 13 horas con 15 horas porque con 13 no con 13 son 11 horas de descanso pero con 15 horas de trabajo ya 9 horas de descanso se te parece poco imaginaros con 21 horas de trabajo solamente descansar nueve horas solamente descansar nueve horas digo descansar porque el manual lo dice así los que estamos en los camiones sabemos que descansar en un camión y más en una cabina a dobles y más con un frigorífico pegado aquí en la oreja pues ya me diréis vosotros si descansar se puede descansar esto me ha horrorizado más todavía porque digo bueno en mi anterior vídeo y explicación yo decía bueno al final se me acaban las 3 de 9 hago de 11 y dejanse un poco más no 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 es que no es así por lo menos con mi con mi forma se descansaba un poquito más no porque con esta explicación mía se descansaba un poquito más pero bueno el ingeniero pues dijo no mejor así total son son camioneros verdad bueno pues seguimos seguimos porque repito los que no hayáis visto el vídeo pues tendréis que ver un vídeo en condiciones de conducción en equipo he puesto aquí pausas la última y con un circulito porque porque las pausas en equipo se computa las primero los primeros 45 minutos de conducción de uno de los conductores como pausa para la persona que no conduce dicho de otra forma la persona que no conduce que va sentada y debe estar en disponibilidad con su tarjeta dentro aquí lo estáis viendo la persona que no conduce pues los primeros 45 minutos de disponibilidad de la persona que no conduce se consideran como pausa por tanto cuando el conductor uno acaba su periodo de conducción el que sea siempre y cuando hayan pasado más de 45 minutos de conducción o disponibilidad para el conductor que no conduce el conductor que no conduce puede coger el volante creo que está relativamente bien explicado no vamos a verlo aquí por si alguno queréis parar el vídeo y leerlo por eso lo despausas en el circulito hemos dicho que dentro de las 21 horas también tienes que tener las pausas si es que las haces las haces perdón que me trabo si es que haces pausas porque los ejemplos que vais a ver ahora es que lo vais a flipar lo vais a flipar qué vergüenza lo he dicho hablando con los suscriptores por cello y yo esto lo abolía esto lo prohibía o sea esto es mira es que no tengo palabras o sea si las tengo pero no las puedo decir porque las tengo que poner un montón de patos y de y de pitidos de pitidos de ya lo diré bueno pitidos para que no se oigan bien ha quedado clarito esto no por qué digo que si ha quedado clarito pues lo digo ahora mismo verás verás lo que pone el manual veréis lo que pone el manual porque el manual claro yo esto lo leo y al final si a mí no me lo traducen pues no lo acabo de entender verdad conducción en equipo dentro de las 30 horas siguientes a un periodo de descanso diario o semanal ambos conductores deben descansar 9 horas consecutivas como mínimo el vehículo tiene que estar parado el vehículo tiene que estar parado o sea no vale descansar en marcha desde que abre jornada tienes 30 horas y dentro de esas 30 horas tienes que tener el descanso de 9 así lo traducimos para que las personas lo entiendan si este descanso fuese semanal es decir vienes de hacer un fin de semana en tu casa abre jornada tienes 30 horas y luego tienes que hacer 9 es que es lo mismo vale bien como lo pone el manual como lo pongo yo después de leer esto que pone el manual y al leer sobre todo el tema de como mínimo pues aquí es donde yo malinterprete la norma ojo la malinterprete por qué porque un descanso diario normal no dice como mínimo dice al menos 11 horas consecutivas el tema de el tema del vocabulario con el temario del tacógrafo había que hacerlo mirar había que hacerlo mirar porque esto lleva a muy malas interpretaciones y ojo la mía la mía no es que sea mala porque al final la mía y vas a descansar más pero bueno dicho esto venga vamos con varios ejemplos y os voy a sorprender si estáis pensando en meteros como dobles agárrate aquí tenemos ya los ejemplos de esto de aquí arriba olvidaros esto era cuestiones que yo propuse con una mala interpretación de la norma pero nada esto de aquí olvidaros y nos vamos a centrar aquí conductor 1 en rojo conductor 2 en violeta bien he puesto este primer ejemplo porque es el más común es el más común por desgracia es el más común y de todas las personas que he hablado repito quitando una pareja el resto hacía esto una auténtica aberración y que es esto pues bueno simplemente es esto que conductor 1 que es rojo conduce sus 4 horas y media 4 horas 28 venga se cambian las tarjetas y el conductor 2 en violeta conduce su jornada iba a decir conduce su conducción interrumpida cuando se le acaba se cambian las tarjetas conductor 1 cuando se le acaba cambian las tarjetas conductor 2 y se acabó la jornada verdad hasta aquí vamos a verlo primero hasta aquí sin pausas sin pausas 18 horas el camión sin parar sin pausas solamente se para para cambiar la tarjeta que son 20 segundos vosotros veis normal esto y que muchas empresas obliguen a los conductores a ir así pero ojo que la norma de la conducción de 10 horas es la norma general y se puede dar dos veces a la semana por eso hay aquí un 1 y un 1 porque en este otro ejemplo de aquí abajo o sea en el mismo ejemplo pero en esta otra variante vamos a decir que agotan las conducciones de 10 horas cuando la conducción continua del conductor 2 violeta acaba el conductor 1 puede conducir la hora que le queda para sus 10 horas y como en esta hora hay 45 minutos que el conductor 2 está en disponibilidad ya tiene la pausa hecha y puede conducir su otra hora total que todo esto nos vamos a 20 horas de conducción sin pausa las únicas paradas que hace el camión es para cambiar las tarjetas recordamos que la disponibilidad es de 21 ¿se podría hacer una pausa de 45? sí, porque tenemos aquí una hora de margen entre las 20 que hay de conducción y las 21 de disponibilidad nos deja un margen para hacer una pausa de una hora pero repito que la mayoría de las empresas aprietan de esta manera aprietan de esta manera ¿vosotros estáis seguros de quereros meter a conducción en equipo? porque hay gente que no lo sabe y luego cuando lleva un mes o entra en una empresa y ya no puede salir porque tiene un contrato tiene o pierde yo que sé pues la antigüedad en esa empresa no lo sé ¿vale? pero que se quedan ahí enganchados o bueno o de estas personas que vienen un poco engañadas por no decir engañadas del todo firman contratos que luego no se pueden ir en un año o en dos de la empresa y se tienen que comer esta barbaridad se tienen que comer esta barbaridad para la pregunta oye, ¿pero se pueden hacer entonces descansos de 45 pausas? ¿de 45 minutos? claro aquí en este ejemplo tenemos una la podríamos haber hecho en cualquier parte de la conducción pero esta hora que tenemos aquí es una hora que avanza el camión las empresas no les interesa vamos con otro ejemplo repito que estos son ejemplos que además he preguntado a la gente que está conduciendo que yo digo ¿pero cómo hacéis esto? Dios mío si yo ya con conducciones normales estoy un poquito hasta ahí ¿se pueden hacer pausas? pues sí, mira aquí estamos viendo este otro ejemplo donde el conductor 1 el rojo ha conducido sus 4 horas y media han parado 45 minutos y ha vuelto a conducir el conductor 1 ¿se puede hacer esto? sí porque hay una pausa de 45 minutos de por medio esto es igual que una conducción simple ¿verdad? pues se puede sí se puede hacer esto luego conduce otras 4 horas y media se cambian las tarjetas a ver si soy capaz de poner algún circulito pintado se cambian las tarjetas conduce 4 horas y media hacen una pausa de 45 minutos y vuelve a conducir 4 horas y media y aquí os tengo una pregunta ¿se puede gastar la conducción de 10 horas? pues sí pero solamente la va a gastar uno aquí lo estáis viendo el rojo que sería el que le tocará conducir el rojo va a gastar y después de una hora de su conducción o 50 minutos yo que sé siempre y cuando haya pasado más de 45 minutos el conductor 2 el violeta puede gastar puede gastar sus 30 minutos porque 30 minutos y no una hora porque si sumamos todo nos da la disponibilidad de 21 horas si sumamos todo esto por tanto el conductor 2 no gastaría media hora de la de 10 horas pero ojo si hace 9 horas y media se le computa como 10 cuidado con esto está entendido el ejemplo ¿verdad? hay que sumar todo para la disponibilidad de 21 horas que es la máxima vamos con otro ejemplo donde vais a ver las conducciones de 10 horas de otra forma la estáis viendo ahí a ver que coloco esto bien el conductor 1 conduce 4 horas y media el conductor 2 conduce 1 como dentro de esa 1 el conductor rojo está en disponibilidad durante una hora los primeros 45 minutos es de pausa pues ya podría conducir hace sus 4 horas y media conduce 4 horas y media el conductor 2 vuelve a conducir el conductor 1 esa hora que le queda para sus 10 horas y una vez que agota esa hora para sus 10 horas el conductor 2 el violeta puede volver a conducir todo esto suman 20 horas de disponibilidad ¿se podría hacer la pausa? que por eso le he pintado aquí pues sí lo hemos hablado aquí arriba podrían haber hecho una pausa por aquí en medio de 45 minutos porque la disponibilidad al ser de 21 les permite tenemos 20 horas si hacemos 45 minutos 46 serían 20 horas con 46 minutos todavía nos sobrarán 15 minutos de disponibilidad haciendo una pausa y gastando las 10 horas de conducción creo que está entendido otro ejemplo que lo estéis viendo ahí ya ¿se pueden fraccionar las pausas? claro claro que se pueden fraccionar puedes hacer el 15 y el 30 lo estáis viendo aquí en el ejemplo que el conductor 1 el rojo conduce 2 horas y media para nada desayunar 15 minutos vuelve a conducir sus 2 horas para hacer 4 horas y media y hacen 30 minutos de pausa ¿puede conducir el conductor 1 otra vez? pues claro 15 y 30 son 45 es como una conducción simple por tanto puede volver a conducir eso sí una vez agotada sus 4 horas y media cambiarían tarjetas y el conductor 2 pues haría lo mismo haría 4 horas y media 45 minutos si quisiera si quisiera porque se puede hacer otra cosa pero bueno 45 minutos y volvería a conducir y agotar su disco digo que si quisiera porque aquí en este 45 minutos podríamos haber puesto que el conductor 1 hace la hora que le queda para las 10 horas por ejemplo pero bueno vamos a centrarnos con este en este caso la disponibilidad se nos va a 19 horas y media bueno hasta aquí yo creo que el nuevo vídeo creo que los ejemplos son claros y y bueno para que lo tengáis en cuenta a la hora de conducir los que vais a conducir en doble tripulación una de las cosas que las tenía tachadas cuando habéis visto que había tachado esto y me he acercado así a la cámara porque es que estaba ya el brillo para arriba y para abajo cuando me muevo decía que una de las cosas que habéis visto que tenía tachadas las tengo aquí en mente obviamente la tengo aquí en mente no la tengo aquí en físico que está tachado pues que se me había olvidado decirla así que la voy a decir ahora que qué es lo que se considera conducción en equipo ¿verdad? bueno la conducción en equipo para darse mejor dicho la conducción en equipo hay una cosita que hay que tener en cuenta y aquí hay un poco de controversia entre comillas porque la norma dice lo que dice la tengo escrita por si acaso la tengo por ahí en el librillo pero ya la he guardado vale se cuenta no perdón para hacer conducción en equipo el segundo conductor el que va a hacer de segundo conductor debe incorporarse antes de que transcurra la primera hora de conducción del primer conductor es decir yo arranco con mi camión y recojo a un compañero y vamos a hacer conducción en equipo y esto tiene que ser antes de la primera hora de conducción que yo haga y pone de conducción y aquí viene un poco la controversia porque dice no dice de abrir jornada de comenzar su jornada porque yo puedo comenzar mi jornada poner otros trabajos y estar un cuarto de hora o media hora con otros trabajos y luego andar ¿verdad? conducir entonces si dentro de esa hora ya tendría hora 40 por ejemplo ¿no? de mi jornada y al montarse el segundo conductor ¿qué interpretamos? entonces ¿nos vamos a la norma? teóricamente para no entrar en discusión con los agentes porque claro tú has abierto la jornada y si has movido el camión por ejemplo dos minutos te has puesto a descargar ya has conducido ya has conducido dos minutos aunque luego estés en otros trabajos y luego recojas a tu compañero ya te digo 50 minutos más tarde teniendo 45 de trabajos entre conducción y otros trabajos que has hecho mientras que descargabas pues aquí quizá entre un poco la interpretación de la gente ¿no? ojo la nuestra misma ¿qué pensáis vosotros? la norma lo dice claro de la conducción yo recomiendo que para tener para evitar ese trajín de que mire usted que no sé qué discutir con los agentes os recomiendo que si vais a hacer conducción en equipo y tenéis que recoger a un compañero que lo hagáis dentro de la primera hora pero de cualquier trabajo de otros trabajos o de conducción pero que lo hagáis dentro de la primera hora así os vais a evitar el tener que explicarle a la gente que en el manual pone antes de que transcurra la primera hora de conducción del primer conductor os vais a evitar eso os vais a evitar discutir y os vais a evitar perder 20 o 30 minutos discutiendo con el con el agente de tráfico o el que sea en el país en el que estés vale es una norma es una norma pues eso un poco si lo dice bien claro de conducción pero es el ICC así que mi consejo es ese que si lo vais a recoger que lo recojáis dentro de la primera hora una vez que abréis jornada y lo de abríis jornada que lo decíamos aquí una vez que abres jornada tal 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 que es abríis jornada abríis jornada es cambiar el selector de actividades se abre jornada con el país de inicio la comunidad si estás en España que sea y cambiando el pictograma a cualquier otro que no sea cama y así se abre jornada y de la misma forma se cierra jornada se pone el pictograma en cama y luego se cierra jornada porque en muchas ocasiones se cierra jornada con el pictograma en martillos porque estás con el camión en marcha rum 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 pues anotando lo que sea y eso está en martillos y a país de final tal tal y los cierres en martillos y luego nos tiramos de los pelos así que mi consejo es primero ponerlo en cama y luego ya cerráis jornada país final el que sea comunidad la que sea si es España bueno pues ya con el remate de esto que lo tenía tachado doy por finalizado el vídeo el segundo vídeo de la doble tripulación doble conducción conducción en equipo o esclavitud total espero que os sirva de mucho dejad vuestras dudas dejad vuestros comentarios si habéis visto que hay otra cosa que está mal pues me lo decís en los comentarios y si tengo que hacer otro pues hacemos otro ¿por qué no? venga espero que os sirva nos vemos en el siguiente hasta pronto ¿qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo?